Gracias. Buenos Aires con una tesis sobre la mismidad en la obra de Heidegger, asimismo es licenciado y profesor en filosofía, en ambos casos con diploma de honor por la misma universidad, actualmente es becario postdoctoral del CONICET y se desempeña como docente en la carrera de filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido también becario del DAD en Friburgo, Alemania, y ha publicado artículos y capítulos de libros sobre la animalidad, la verdad y la biopolítica en el pensamiento de Heidegger. El título de su presentación para esta segunda mesa es El descenso hacia la pobreza y el ocaso de los dioses. El descenso hacia la pobreza y el ocaso de los dioses, entonces en la palabra de Hernán Candilor. Gracias. Buenas noches. Una frase bastante famosa de Heidegger dice que pensar es agradecer, así que no podría empezar a hablar hoy del pensar sin antes agradecerles a la Fundación Centro Psicoanalítico por haberme invitado a participar, en particular a su director Rogelio Fernández Couto y por supuesto a todos ustedes por haber venido esta noche aquí a escuchar hablar, entre otras cosas, de Heidegger y de Dios y de tantas cosas. Solo un Dios puede aún salvarnos, dice Heidegger en una entrevista que el semanario Terchpigel de realizar en 1966, bajo la expresa condición de que fuera publicada solo luego de su muerte. Solo un Dios puede aún salvarnos. Me gustaría que escucháramos la multiplicidad de sonidos y sentidos que encierra esta frase. Solo un Dios puede aún salvarnos, solamente un Dios, nada más que un Dios puede aún salvarnos. ¿Y solo un Dios? ¿Solo uno? ¿O basta con uno? ¿No querrá decir al menos uno? Sin al menos uno no es posible que nos salvemos luego de dos milenios sin uno solo nuevo. ¿Y en qué consiste esta posibilidad? ¿Solo un Dios puede aún salvarnos? No quiere ni debe, tampoco va a salvarnos, sino que apenas puede, tiene la posibilidad de salvarnos. ¿Solo un Dios puede aún o puede todavía salvarnos? ¿Cuál es el tiempo abierto en este todavía? ¿Cuál es el límite que él aún ha sobrepasado? ¿Y puede aún salvarnos? ¿De qué tendría que salvarnos? ¿Acaso no estamos bien? ¿Acaso no estamos bien? ¿Solo un Dios puede aún salvarnos a nosotros? ¿A nosotros quiénes? ¿Quiénes somos ese nosotros que necesita ser salvados? ¿Necesitamos ser salvados? ¿Necesitamos? ¿Verdaderamente? ¿Hemos hecho algo malo que amerite que seamos salvados? ¿Hemos hecho algo bueno que amerite que seamos salvados? ¿Hemos hecho algo en general que merezca ser considerado? La frase en cuestión puede ser entonada de muchas maneras. Recordemos que fue pronunciada oralmente por Heidegger en una entrevista a una revista. ¿Cuál habrá sido la entonación en ese momento? No anoha in Gott, kann uns reten. Lamentablemente repetirla en alemán no nos sirve de nada. Cada una de estas palabras abre lugar a una larga reflexión, que excede, por supuesto, los 20 minutos de mi exposición, que excede también el alcance de este seminario central, y excede incluso, sin exagerar, el trabajo de una vida, fundamentalmente la del propio Heidegger. Recordemos que la condición expresa era que la entrevista solo se publicara después de su muerte. Algo diremos más adelante de la relación entre el pensamiento y lo póstumo. Como dice Nietzsche, algunos hombres, algunos pensamientos nacen póstumos. Esta frase debe entonces ser situada y leída, por lo menos, en el marco de la totalidad de la obra de Heidegger, a la cuya lectura los invito amistosamente, en la medida de las posibilidades de cada uno. Sin embargo, si me obligaran a sintetizar el sentido general de las dos frases que marcan este seminario, es decir, si tuviera que traducirlas en otras oraciones, y como dice el propio Heidegger, pensar es no solo agradecer, sino también traducir, interpretar, en otras expresiones presumiblemente más claras, lo haría del siguiente modo. Solo un Dios puede aún salvarnos, es decir, pobre de nosotros. Algo diremos a continuación de esta pobreza, de esta pobreza de nosotros, que hace que necesitemos de un Dios para ser salvados, que necesitemos ser salvados, o incluso que necesitemos en general de la necesidad, la menesterosidad esencial que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Ningún Dios va a aparecer si no le preparamos el lugar, es decir, Dios le da pan al que no tiene dientes. Algo diremos más adelante sobre el pan y el alimento, pero digamos por ahora que no basta con que Dios nos salve dándonos el pan. Hacen falta además los dientes, hacen falta sobre todo los dientes, tal vez mucho más que el pan, que posiblemente ya esté servido a la mesa, aguardando que estemos listos para comerlo. Ese pan es, quizá, lo que Heidegger llama a pensar, pero todavía faltan los dientes que puedan ser hincados en ese pan. En cualquier caso, como quisiera sostener aquí, ambas son expresiones de la impotencia del hombre, de nuestra impotencia, de nuestra menesterosidad. Sin embargo, y como veremos más adelante, esta impotencia no tiene nada que ver con la del y que sea lo que Dios quiera, o del lo más útil que podemos hacer este verano es rezar. No se trata, pues, ni de una resignación, ni tampoco de rezar para hacer algo útil. Debiéramos, en cambio, decir, ¿qué hay más inútil que rezar? ¿Qué revela más impotencia que el rezo? ¿No rezamos cuando estamos perdidos? ¿Qué cosa nos expone más en nuestra finitud, nuestra precariedad y pobreza que rezar? Tal vez no recemos tanto para hacer algo útil, ni tampoco para pedir algo útil, sino que en lo más profundo y al igual que sucede con el pensar, recemos, y no me refiero aquí al rito de ninguna religión, fundamentalmente para agradecer. Rezamos cuando estamos perdidos para agradecer lo poco que tenemos, lo poco que nos queda, nuestra pobreza. Incluso posiblemente recemos, pensemos, para agradecer por la posibilidad de ese mismo pensamiento o rezo, que es, al fin de cuentas, lo único que nos queda cuando ya no queda nada. El rezo no pide entonces la salvación como si ésta pudiera provenir de un deus ex machina, sino que el rezo agradece por el tiempo que resta. Lo que sea que nos salve, si es que aún hay salvación, no está a nuestro alcance. No podemos, pues, disponer de él como de un instrumento para un fin. No podemos tampoco asegurarnos la salvación. Inútil es rezar, inútil es pensar, y sin embargo no paramos de hacerlo. No podemos parar de hacerlo mientras nos quede algo que agradecer. Solo podemos apenas disponernos al escucho, o mejor, prepararnos a ser dispuestos por un pensar que ni siquiera nos pertenece, sino que irrumpe en muchos casos contra nuestra propia voluntad. Solo podemos afilar los dientes y abrir la boca para hacerle lugar a un pensar que, como dijimos anteriormente, no es productivo y tiene sus propios tiempos. Contrariamente a cualquier visión utilitarista de este rezo pensamiento, en esta impotencia, pareciera decir Heidegger en la entrevista mencionada, reside nuestra última chance de sobrevivir a la imposición que proviene de la técnica obligándonos a producir. Justamente en la preservación de este pensar improductivo yace la última posibilidad de que no nos volvamos útiles, de que no nos volvamos herramientas. Algo de la ética kantiana yace tras esta idea. Se trata, en última instancia, de evitar que el hombre se vuelva, también él, un medio. O mejor, se trata de resistir a la metafísica que hace de todo lo que es hombre, animal, tierra, agua, pensar, rezo, medio, para un fin. Un diagnóstico superficial, un tanto moralista y fácilmente constatable en cualquier programa de televisión del así llamado prime time, pareciera indicar que el pensamiento se encuentra en franca declinación. Mientras que el pensamiento, vaya uno a saber bien que sea eso, es elevado y ensalzado en el discurso, queremos que nuestros hijos aprendan a pensar, que sean inteligentes, resulta también fácticamente despreciado como superfluo. Si el pensamiento lleva tiempo y exige paciencia y demora, el mundo de la técnica y la producción pide constantemente la acción, la inmediatez, la aceleración y el incremento del rendimiento. Es sabido, pues, que los tiempos del pensamiento no son los de la producción, que la meditación trabaja a largo plazo y que en el largo plazo, como sostiene esa frase de Keynes que se ha vuelto a citar ahora, en el largo plazo estamos todos muertos. Pero tal vez el pensar tenga algo que ver con la muerte. Quizás solo se piense, como sostiene Heidegger, de cara a la muerte, y en ese sentido más allá de esta. Quizás el pensar solo pueda ser póstumo. Dicho con Nietzsche, intempestivo. Con Agamben, contemporáneo. O con Derrida, el pensar está fuera de quicio. ¿Cuál es entonces el interés, tomada esta palabra en su sentido económico-financiero, de este pensar que va más allá de la muerte y disloca así toda inmediatez presente? ¿Qué le agrega? ¿Qué nos agrega este pensar? ¿Puede acaso revalorizar el presente y volverse entonces plusvalía? ¿O al revés, hay algo en este pensar que pueda no ser plusvalía en la época del trabajo inmaterial? Al igual que la masturbación, otra plegaria cotidiana, este otro pensar no se deja someter a la lógica de la reproducción, y se opone entonces al pensar técnico, a la así llamada logística o la cibernética, ambas al servicio de un capitalismo de orden superior ya sin rozamientos ni fricciones. El otro pensar no produce bienes, ni siquiera inmateriales. No es por tanto un servicio que pueda prestársele a la sociedad. Sin embargo, frente al capitalismo inmaterial de los servicios y la ausencia de fricciones, este otro pensar se encuentra inmerso en una lucha, por no decir en una gran fricción, más radical que ninguna otra con cualquier tipo de producción. ¿Qué sentido puede tener un pensar que va más allá de la muerte para un mercado preocupado por el presente inmediato? ¿Qué interés puede tener ese pensar en un mundo cuya impronta es el funcionamiento maquínico, la gestel, la explotación práctico-productiva, el toyotismo, el confort, el dominio? ¿Y qué interés puede tener para el estado técnico postmoderno del que habla Heidegger en la entrevista del Spiegel, cuyo sentido reside en el incremento de las capacidades productivas, fundamentalmente técnicas y en menor medida científicas? ¿Qué lugar puede tener allí ese otro pensar que no se deja evaluar por criterios productivos? ¿No representa acaso la mayor cooptación del estado a manos del mercado o de la gestel el que lo evaluemos en base a criterios de producción y procuremos entonces que sea dirigido por un empresario? ¿Qué lugar tiene allí el rezo y la impotencia humana ante la posibilidad de un dios? La reverencia hacia lo que puede pasarnos por encima, hacia nuestra finitud. ¿Debiera el estado, tal y como lo conocemos nuestro estado, fomentar, por no decir preservar el pensar, ese pensar que no es en principio directamente aprovechable por el aparato productivo? Claro está que si no es el estado, mucho menos lo hará el propio mercado. Recordemos que Heidegger se plantea estas preguntas, tanto en qué es metafísica como en el discurso del rectorado o incluso en un texto como la época de la imagen del mundo. ¿Qué tiene que ver el pensar con la universidad, el pueblo y el estado? ¿Cuál es su lugar en ellos? ¿En qué medida puede ese pensar ser siquiera considerado un trabajo? Parafraseando a Blanchot debiéramos decir que se trata de un trabajo sin trabajo, sin horario estipulado ni vacaciones, sin lugar de trabajo, sin sueño ni vigilia, trabajo constante que se diluye en los límites de la propia vida. No, que incluso va más allá de esta, que es póstumo, pero que no produce. Ese pensar no es, aunque algún apresurado pueda pensarlo, ningún hobby. Ese pensar no deja tiempo libre y por lo general tampoco es placentero. En efecto, qué pocas cosas menos placenteras que la impotencia. Sin embargo, algo importante parece tener lugar a través suyo, algo que destella en momentos aislados, pero a través de los cuales es vivido todo lo demás. Nuestro país se encuentra otra vez ante un quiebre histórico. El estado, nuestro estado, ha decidido que la investigación y la ciencia ya no sean prioridad. Y que no lo serán al menos por los próximos años. Para el común de la sociedad sus consecuencias se irán manifestando lentamente, en el único modo en el que el saber y la ciencia dan a conocer sus resultados. ¿Qué pasa entonces con el pensar cuando los plazos se acortan tan drásticamente? ¿Qué dejaremos más allá de la muerte, de nuestra muerte? ¿Dejaremos tecnología? La declinación del pensar pareciera dejarnos solo con la moral. Oh, cuánto ha decaído la educación en las últimas décadas. Este es el legado que queremos transmitir a las futuras generaciones. ¿Moralina? Pero no es mi intención hacer aquí solamente una proclama política. Me interesa más sostener que estas preguntas atraviesan la totalidad de la obra de Heidegger, y muy especialmente la entrevista al semanario Der Spiegel, de la que la frase que nos reúne fue extraída y que tiene como marco la siguiente pregunta. Cito al entrevistador. ¿Qué posibilidades hay partiendo de la filosofía de actuar sobre la realidad, también sobre la realidad política? ¿Existe aún esa posibilidad? Y si existe, ¿cómo es? Heidegger planteó con claridad la necesidad de indagar en el pensar como respuesta a lo que entendió como la crisis de la universidad, las ciencias y la investigación. Replantear su proyecto a partir de nuestras coordenadas, con sinceridad, y no ya de manera especulativa, no puede entonces prescindir de una indagación en el alcance de nuestra propia crisis. Pero como decíamos recién, un cierto diagnóstico más o menos establecido sostiene que el pensar se encuentra en franca declinación, mientras que este hundimiento es usualmente juzgado en términos morales. Nada se encuentra más lejos de nuestra intención que llevar a cabo una proclama moralista, puesto que este otro pensar solo puede estar, como dice Nietzsche, más allá del bien y del mal. Este pensar no está por encima de nada ni por debajo de nadie, ni mucho menos se deja reducir a valores. Este pensar no es en sí mismo bueno ni malo, pero mucho menos es indiferente. Tal vez sea lo más común y democrático que haya al pensar. Su fuga es entonces, por decirlo con suavidad, peligrosa. Es que paradójicamente, el aumento incesante de la productividad parece conllevar un cierto empobrecimiento. Pero no porque nos conduzca hacia la pobreza material, que suele ser la que efectivamente asusta. ¿En qué podría entonces empobrecernos la declinación del pensar y la expansión de la productividad y el rendimiento? El pensar es pobre y la declinación del pensar nos empobrece. ¿Se trata en ambos casos de la misma pobreza? Si en la pobreza del pensar habita una esencial impotencia, sobre su declinación, en cambio, se sostiene el aumento constante de la productividad. La declinación del pensar nos hace pobres en el hecho de que reduce inexorablemente el pequeño espacio de improductividad que nos queda y en el que tiene lugar el pensar. Cuando dicha dinámica llega a su punto máximo, una vez que hayamos sido fagocitados por el cálculo técnico, la lógica de la productividad y el rendimiento, tal vez nos dejará de faltar el pan. Aún más, posiblemente habrá más pan que nunca, aunque quizás no nos alcance ya para comprarlo. El pan se habrá vuelto apenas el carbohidrato que nuestro organismo necesita para seguir produciendo, combustible. Cuando el pensar haya sido reducido completamente al cálculo racional, ya no nos faltará quizás la sopa, solo que se habrá vuelto mera proteína. No nos faltaría tal vez comida, aunque posiblemente sí las ganas de comer. Heidegger sostiene así durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial que, y cito a Heidegger, el peligro de la hambruna, por ejemplo, y de los años de escasez, visto desde la totalidad y lo propio del destino occidental, no consiste de ninguna manera en que quizás muchos hombres perezcan, sino en que aquellos que sobrevivan solo vivan aún para comer a fin de vivir. El empobrecimiento que proviene de la declinación del pensar hace de la alimentación apenas un acto orgánico, fisiológico, el solo sostenimiento técnico de las funciones vitales, pero no ya de la vida. Frente al cuerpo sin órganos de Artaud, quedarían ahora los órganos sin cuerpo. Ante este empobrecimiento, la pobreza de la meditación, en cambio, sostiene Heidegger, es la promesa de una riqueza cuyos tesoros lucen en el esplendor de lo inútil que nunca se deja calcular. Se trata, pues, de un pensar tan pobre que se vuelve no pensar, meditación, en la que la pobreza del pensar y su declinación parecieran entrecruzarse, y de cuyo fondo surgen las preguntas, ¿para qué? ¿hacia dónde? ¿y después qué? La frase «Sólo un Dios puede aún salvarnos» hace, pues, referencia a la pobreza esencial que habita en las cosas, a su fragilidad, y en particular a nuestra fragilidad. Una menesterosidad esencial imposible de calcular y que lo atraviesa todo, lo incalculable, el acontecimiento. El descenso a esta pobreza, en especial allí donde el hombre se ha extraviado, escalando la subjetividad, es, sostiene Heidegger, más difícil y peligroso que el ascenso. El pensar es, pues, el descenso extraviado, sin coordenadas ni orientación alguna hacia el abismo que habita en lo existente. Un retorno al ocaso de los fundamentos absolutos. Si se quisiera todavía pensar a partir de la fe, debiéramos entonces decir que se trata de una fe sin Dios, de un mesianismo sin Mesías, como sostiene Scholem. O mejor aún, retomando la expresión de Derridad, de una mesianicidad sin mesianismo. Cito Derridad. Se trata aquí de una estructura general de la experiencia. Esta dimensión mesiánica no depende de ningún mesianismo, no sigue ninguna revelación determinada, no pertenece propiamente a ninguna religión abrahámica. Fin de la cita. Sería, pues, una fe que ya no espera a ningún Dios ni ningún Mesías. Una fe abierta que ya no espera nada y que entonces, solo entonces, propiamente espera aquí y ahora. La imposibilidad del aquí y el ahora. Lo póstumo. El Tao, dice Laozi, es vacío, más su eficiencia nunca se agota. Es un abismo. Parece raíz de todos los seres. Profundo. Parece existir y al mismo tiempo no existir. No sé yo de quién es hijo. Parece anterior a Dios. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Hernán Candiloro.